Para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me he tomado el bicho de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy conmigo, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, ya estoy conmigo, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarla, y quiero gritarla, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Gracias.